A gozar Don Pastor Ávila En Huásca me tomo un eucar, lo demás en Gacheta A Otancho y a la Peña yo quisiera conocer Y tener recuerdo grato de esa tierra de placer A Otancho y a la Peña yo quisiera conocer Y tener recuerdo grato de esa tierra de placer A gozar Don Marco Huitrago Gozala, gozala, ganadero Como soy buen parrandero, me voy para Boyacá Yo visito Aguateque, Taragoa y Guayatá A esta tierra querida, yo le brindo con honor Este cantar alegre, a muso y a chivor Como ando de parranda, me vuelvo para Ubalá Si no encuentro quien me quiera, yo me quedo en Gachala Así se goza del Pina Alfonso Como soy buen parrandero, me voy para Boyacá Yo visito Aguateque, Taragoa y Guayatá A esta tierra querida, yo le brindo con honor Este cantar alegre, a muso y a chivor A Otancho y a la Peña yo quisiera conocer Y tener recuerdo grato de esa tierra de placer A Otancho y a la Peña yo quisiera conocer Y tener recuerdo grato de esa tierra de placer